otra insignia reconocida nafor eco export con problemas de motor de que es dura para encender y cuando enciende explosiona y hace sonar este tarro se le conoce como el purificador donde va el filtro del aire y explosiona fuertemente por allí o a veces lo hace por el tubo el escape pues el exhausto y entonces pues al escuchar yo esta clase de sonidos pues dije vamos a mirar por acá la bujía vamos a traerle las bujías y efectivamente las bujías no están quemando como debe de ser no están trabajando como debe de ser están demasiado negras tienen bastante pliegue en lo que es el electrodo y entonces quise reemplazarle cambié las bujías puse otras pero continúo con él continúa con el mismo problema se esperaba que el problema fuera que es que no tuviese gasolina estaba pues sin niveles de combustible pero entonces revisando aquí el sistema de cartas ella tiene bastante combustible aquí vemos las rayitas ahí tiene combustible tiene pues para que funcione bueno entonces vamos a proceder a hacer otros desarmes para encontrar por qué es que falla porque es que enciende a veces sí a veces no o explosiona demasiado continuamos con el proceso de por qué explosiona por aquí por este tarro o a veces lo hace por el exhausto ya trajimos las bujías que le ha puesto en en ensayos en pruebas buscando el problema y en mi conocimiento por esta instalación por aquí debe tener el lío esto va a dar allá al sistema del alternador por ahora existe un sensor que llama se capé entonces por aquí vamos a tener el problema por aquí en esta área va a tener el lío más revisar minuciosamente esas piezas las partes aquí que donde trabaja esta correa esa polea este es el sensor de se capé ahí lo aprecian en las pantallas de sus celulares puede ser el problema por la cual es dura encendido o a ese enciende pero explosiona muchísimo como si le hiciera falta combustible buscando la falla del sistema encendido de una ford eco sport y estamos aquí en la prueba estamos mirando aquí la tangente del sistema estamos haciendo unas comprobaciones de este mecanismo por aquí ya tenemos una respuesta una respuesta muy positiva si saben manejar este este aparatico pueden determinar cuál es el problema de los componentes bueno voy a encender el vehículo ahí encendió ahí se dan cuenta por las revoluciones aquí ahí está encendido vamos a mirar acá compartimiento del motor trabaja parejito vamos a mirar por aquí la polea y dónde va el sensor de las de café antes no hacía eso por acá explosionaba bueno les aconsejo no perderse en el final porque en el final está el secreto descubrir por qué es que falló por qué se apagó y no volvió a encender continuamos con este vehículo americano tiene abierto el switch según lo que presenta y el tablero y por acá tenemos a ex tool el escáner técnico especializado que tenemos aquí en tdf y estaba comparando aquí que entró por el sistema de escaneo directo y me muestra lo que dice fue la tarjeta propiedad no tuve que buscarla totalmente la información está quiere decir que el escáner está actualizado con este prototipo americano entonces pues vamos a seguir aquí 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 habla está hablando aquí una parte en español y otra en inglés bueno ahí nos muestra pues informaciones sistema de escaneo automático y entonces pues vamos a proceder a hacerle unos cambios unos registros aquí así no la leí igual sino la formatea de la misma manera y pues a mirar sus estados actuales como está funcionando este motor